Alvino Esquivel Estamos tan distanciados y te siento cerca de mi Pues este bendito amor que se encierra dentro de mi Veo en mi vida, luz y alegría Pues donde estés yo siempre te recordaré Se estremece mi cuerpo cuando está cerca de mi Vibran mis emociones pues tu me haces sentir Si hay alguien en tu vida que te pueda hacer feliz No dudes que en mi vida hay un lugar para ti Pensándote, recordándote, queriéndote, amándote Por tu amor Son de Puebla Se estremece mi cuerpo cuando está cerca de mi Vibran mis emociones pues tu me haces sentir Si hay alguien en tu vida que te pueda hacer feliz No dudes que en mi vida hay un lugar para ti Pensándote, recordándote, queriéndote, amándote Por tu amor No dudes que en mi vida hay un lugar para ti No dudes que en mi vida hay un lugar para ti No dudes que en mi vida hay un lugar para ti No dudes que en mi vida hay un lugar para ti